pero esto para que es para grabar la cena eso más luego el palo es la que da vueltas es el aparato se de las bodas de las bodas te chupes tú encima cómo va a ser eso tú le echas la tú sí ya que está tuñina un poco de sal y pimienta oliva de girasol ema esta vez ha salido bien misión que compartas y éste quizá lo ponemos en la nevera lo que y tenedores es amplia en verdad hombre si así ema es de caben yo creo un par de personas más podríamos meter o no un bar y eso es ceremoniado compartimos platos no además también es plástico que hay que hacer es un cóctel vaso térmico con hielo con hielo el vino de verdad pero blanco el vino al tinto no es el blanco se toma más suele tomar bien frío no 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 venía frío de mi casa pero no y y como te muero darte cosas en la cabeza no hace falta tanto va a increíble escena en la falta que son cubiertos y que haces ahora como la rueda pero está dando vueltas sobre sí no hace falta desde donde está el esmal de pilla que pensé en comprarme un limón con autos y un limón el tron está en el café lo que nos faltará son cubiertos no bueno no es de ladrillo platos como andas cuando tienes tres hay más chiquitos y lo que también quizá entonces dos platos y cubier bueno cubiertos podemos que te falta y al javi otro tenedor bueno ya está ya hay el ladrillo ya estamos dos ahora este plato de ladrillo faltará un plato igualmente yo ya estoy yo comparto con bueno que aproveche chicos que aproveche no me da bien no me da bien engañar que no es papa eh que si que si parece que va es verdad parece que anda dice va pero lo que te la ponéis a pasar rápido cuando te has comprado el cacharro y adri has todo ya con eso no pero hay que meter el pito está buenísimo oye y hasta crudo está bueno crudo eh sí pero no había hecho nunca yo crudo no había en verdad hay que hacerlo con gambas yo lo hago esto eh y nosotros adri lo salteamos en la saltea con gambas oh que bueno con gambas nosotros lo hacemos con salsa de coco salteado queda muy bueno y ese es el sadri este está bueno la parte es súper sano con salsa de coco ya sé de coco leche de coco no 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 que coman ellos ya sé se queda ahí también eh cada una vale no pero está muy rico hay otra cosa ahí cuando fue ayer no ayer comí ayer ayer lo devoramos ahí hemos estado todos va bueno yo sí bueno yo una vez pero ustedes prácticamente no han comido nada tampoco con unos pescadores como vosotros tío podríamos sobrevivir en el mar ¿cómo? mientras pescaba y no comiste claro una pedazo de lomo ¿y el pescado en teoría qué pescado es? si le das los vídeos no sabrás el isaac decía uno de los nombres y decía guau es un atún guau es una alquila guau y vosotros ni idea ¿no? no ni idea ni idea pero no sabéis no no hay un montón eh realmente no sabéis el pescado que es ¿no?